Este domingo 4 de febrero se llevó a cabo la fiesta democrática en todo el territorio nacional y en la zona sur del país no fue la excepción. En el caso de Palmar Norte en horas de la mañana no hubo mucho movimiento de votantes. Después de finalizada la misa de la localidad, se dio un incremento en los asistentes pero volvió a disminuir en horas de la tarde. Para sorpresa de todos, faltando pocos minutos para el cierre de las urnas electorales, creció la cantidad de personas que asistieron a emitir su voto. A las 10 de la noche, los miembros del partido Restauración Nacional culminaron el día con una caravana. En el caso del Cantón de Corredores, hubo bastante fluencia de personas durante todo el día que se acercaron a participar del sufragio en el centro de votación ubicado en el Iseo de Ciudad Neili. Cabe indicar que este centro de votación fue el más grande del Cantón de Corredores, con 12 juntas receptoras y 6.100 personas inscritas.